Aléjate antes de que te lastime más Que no quiero ver rodar otra lágrima más No supe cuánto daño te iba a causar Es por eso que a lo nuestro le pondré final Lo nuestro no podía seguir más No pienses que yo te engañé No pienses que yo te engañé Me duele el corazón pero no me puedo quedar Solo ten en mente que yo te amé de verdad Es el momento de partir Y espero que seas muy feliz Te seré claro No fue culpa de Cupido Nadie tuvo la culpa Fueron cosas del destino Ya es demasiado tarde y perdona por favor Por no haberte dicho lo que tenía en mi interior Pero sabes no lo hice No quería verte triste Y de todos modos hoy el dolor en viste No pensé que sería algo grave Hoy te miro llorando y en mi la culpa no cabe Sé que hoy te dejo un amargo dolor Pero vamos después de nuevo encontrarás el amor Princesa ya no llores que a mi me haces llorar Me desespero verte así y no poderte abrazar Y aunque tú creas que ya no me vas a mirar Aquí en el cielo yo te voy a esperar Mientras tanto vuélvete a enamorar Que eso me haría feliz si mi alma iba a descansar Por favor Ya no mires al pasado Yo estoy bien Sigue con tu vida que aquí te estaré esperando Fue tan bello cada abrazo y los momentos que pasé junto a ti Nunca olvides que yo siempre te amé sin importar el tiempo Ahora te toca seguir pero te cuidaré desde aquí Enamórate y confía en que si tú eres feliz Yo también lo seré Ya no llores por favor estoy en un lugar mejor Desde aquí te cuidaré Ya no llores por favor Sé que me duele pero tienes que ser fuerte Y hay que aceptar que nada es para siempre Lo único que te pido es que siempre me recuerdes Que visites a mamá cada lunes y cada viernes Que no detengas tu vida Sigue tu camino fijo Que siempre abraces y besas mucho nuestro hijo Sé que duele Y que es muy difícil aceptar la verdad Sé que duele Y que es muy difícil aceptar la verdad Por más que tú quieras no mires atrás Sigue tu camino ya no voy a regresar Por más que te duela no quiero verte llorar Es mi momento de descansar en paz Por más que tú quieras no mires atrás Sigue tu camino ya no voy a regresar Por más que te duela no quiero verte llorar Es mi momento de descansar en paz Fue tan bello Fue tan bello cada abrazo y los momentos que pasé junto a ti Nunca olvides que Yo siempre te amé sin importar el tiempo Ahora te toca seguir Ahora te toca seguir pero te cuidaré desde aquí Enamórate Y confía en que Si tú eres feliz yo también lo seré Sé que duele Y que es muy difícil aceptar la verdad Sé que duele Y que es muy difícil aceptar la verdad Sé que fui un cobarde Por no haberte dicho lo que tenía Por no haberte dicho que me estaba muriendo lento Por esta enfermedad Lo siento Solo quiero decirte que te amé con todo mi corazón Eso nunca lo dudes Y desde el cielo te estaré cuidando Y te estaré esperando Te amo mucho Te amo mucho